Bueno, por ocasiones yo creo que nosotros hemos tenido un poquito más de ocasiones, lo que pasa que como en muchos partidos nos falta definir y para estar así a la hora de llegar, llegarían los goles y estaríamos más tranquilos, porque a la hora que nos van llegando, tenemos ocasiones y todo, pues nos ponemos un poquito nerviosos, lanzamos un poquito más la pelota, como en la primera parte que hemos empezado un poquito así tocando, pero enseguida hemos ido lanzando balones y un poco de descontrol. En la segunda parte un poquito más de... hemos tenido la posesión, pero bueno, la pelotita no quiere entrar, pues es lo que tiene. Claro, eso es que marca el equipo contrario, el 0-1, ¿eso os pone nerviosos o cambia el partido? ¿Qué cambia? Sí, somos un equipo bastante joven, quitando a algunos que estamos ya, somos un poquito más veteranos, un equipo joven que todavía falta un poquito de experiencia, pero los chavales a la larga se ve que van madurando bastante y eso yo creo que a mitad de liga yo creo que lo tenemos resuelto y estaremos ahí arriba. Bueno, lo importante es el empate y conservar la clasificación, que es lo que importa. Sí, un empate contra un equipo de los de arriba, que va a estar arriba porque son contundentes, defienden bastante bien y yo creo que va a estar uno de los gallitos de la categoría, yo creo.